Mira, nosotros, yo hace 20 años que vivo acá en el barrio, todos los intendentes que hubo, ninguno hizo nada por esta cuadra. Una gota de agua que viene desde Roma, es una inundación acá enseguida porque viene mucha agua, y se rompen las calles. Ahora hace más, hace de diciembre o más que no pasa en la máquina. Queremos que se solucione también ese basural ahí al frente y que cada vecino tenga su canasto en la puerta de su casa para dejar su basura, como la tenemos la mayoría, pero no, tiran toda la basura ahí. ¿Han podido hacer los reclamos al 147? Sí, sí, hacemos reclamos, nos atienden bien, pero no solucionan nada. Bueno, varios vecinos también siguen preocupados por la situación. Usted, señora, si bien es nuevo en el barrio, lo vive muy de cerca, ¿no? Sí, yo por el tema de la limpieza, más que nada, de los terrenos de enfrente, los dos vecinos de al lado alquilan cabañas y, bueno, todo eso perjudica. Así que ese, más que nada, y la calle, el pozo ese que se arma, es un cráter, no es un... Sí, no, no, no. Lo que se arma con cada lluvia. Al principio, cuando yo recién me vine a vivir, llovía y lo arreglaban, que será un año atrás, más o menos. Pero ahora veo que hace rato que nadie hace nada, ni siquiera alrededor, nada pasa por acá. Nos contaban que se cayó una vecina también, ¿no? Y la vecina de ahí, Ali, la de la moto, creo que es la que tuvo problemas para salir. Incluso no puede entrar, si ustedes enfocan ahí, la entrada de la casa de ella es imposible. Con auto, con moto, es imposible. Así que ella, yo creo que es la más perjudicada. ¿Usted también, no, comparte esto? Sí, sí, porque es un desastre esa calle. Hay veces que, pero es una cortada que no se aguanta, no se puede ni ver, ni pasar por ahí, ni caminando, porque es imposible. Es muy caótica esa calle. Bueno, usted, si bien justo vive en una parte asfaltada, ¿se comparte con los vecinos toda esta idea? Sí, sí, eso, y esta, la calle esta, ya un tiempo yo le traía escombros en mi casa, le ponía en las grietas que se hacían ahí, pero al último ya se me terminaron los escombros. Así que, pero la municipalidad no venía nunca. Y otra cosa que yo quiero reclamar a la municipalidad, es el asunto de la gente que tienen los perros, perros sueltos, todos. Todos perros, ¿por qué no los tienen? Yo tengo dos perros, pero los míos están siempre encerrados. Y hay vecinos ahí que tienen tres, cuatro perros y andan por la calle, ensucian en la calle, es un desastre. Así que... Bien, bueno, Marcelo, el centro vecinal también, por supuesto, toda la comisión preocupada por esto. Sí, acompañando al vecino, en este caso de la calle La Bossier, pero la calle Balzac, por donde pasó Obrecht, que con la tubería de caño de gas, se hacen cráteres directamente. O sea, esto que vas a mostrar vos es nada de comparación de cómo se hace. Cómo se hace en esas calles, han quedado autos colgados, que hemos tenido nosotros que ir a sacar. Después, con nuestra propia camioneta, yo en el caso mío he ido a tapar, porque yo tengo un complejo de cabaña y, bueno, no me sale la gente, entonces tengo que poner mano de obra mía. Incluso hasta pagué una empresa que me arregló una vez, pero no voy a estar siempre pagando. Otra cosa, la comisión está gestionando el tema de cordón cuneta y adoquinado, ¿no es cierto? Pero, bueno, tenemos que tener una reunión con Piñeiro, con Luis Piñeiro, a ver si nos confirma qué se puede hacer. Y, bueno, ahí vamos a estar de paso, aprovecho para avisarle a los vecinos que vamos a estar por cuadra, avisando cuánto sale el metro y todo eso. Creo que esa es la única solución que hay en el barrio, ¿no? Y, bueno, que la municipalidad nos dé una mano, ya que invierten tanto también en otros barrios, que está bien, pero Carlos Paz Sierra está olvidado, o sea, no tenemos una sola calle ni con cordón cuneta y adoquinada. Únicamente las principales, ¿no es cierto? Cuando va el colectivo, toda esa. Pero de ahí, bueno, la comisión está gestionando y le pedimos un poquito más de compromiso al vecino también, que nos apoya la comisión, porque nosotros estamos, hoy estamos acá, hemos dejado nuestro trabajo y todo eso, y vemos en este caso de esta cuadra que faltan vecinos que han reclamado, o sea que también el compromiso de los vecinos tiene que estar también. La comisión de este centro vecinal está actuando, somos nuevos, pero estamos gestionando bastante, estamos gestionando mucho, todo el cordón cuneta, como el iluminado, el tema de los perros, que hemos tenido ya reuniones en la municipalidad, pero bueno, ya vamos a encontrar su resultado. Otro reclamo que también tiene es el transporte público, ¿no? Sí, es un desastre acá, cada hora más o menos pasan los colectivos, estamos siempre una hora, una hora y media, cuando uno se rompió uno, o cuando venís en el colectivo, porque venís veniendo y ahí nomás se te rompió, así que te quedaste ahí parada, tenés que ver cómo hacer para llegar al trabajo sin cumplir el horario, porque tenemos que cumplir el horario en este... Y también tienen hijos y van al colegio. El colegio, otra de las cosas, yo tuve que pagar transporte aparte, porque nunca llegaba horario con los colectivos, nunca. Perdiste el de las y cuarto, por ejemplo, hasta las menos cuarto o hasta la hora siguiente no pasa. Entonces, imposible llegar a horario con el tema escolar. ¿Es algo que les viene pasando hace mucho tiempo? Sí, 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 pero la temporada es peor todavía, y bueno, es una hora de esperar al colectivo, que no, 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 no se puede. No sé si no hay móviles... Te hago un comentario, mi nuera trabaja en disco de la avenida San Martín, sale a las 10 de la noche, esperando colectivo, tiene que tomarse taxi, porque los colectivos vienen con las luces apagadas, como que ya cortaron el servicio. Y eso no puede ser. No, no, más de una hora seguro que tenemos que esperar el colectivo.